¡Suscríbete! 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 Yo no voy a ir a Estados Unidos, logro llegar, yo no voy a andar buscando que me den un mal nacionalizarme en Estados Unidos, no. Yo soy de Guatemala y estoy de Guatemala, y no lo voy a cambiar de nada, es mi tierra más grande. Con un desaparecido arraigo, sin patria y sin estado, los sin papeles deciden inciertos, a abandonar la miseria, al soñar entre odiseas, que la vida irá mejor. Donde nace uno y ahí es, y aunque viva, no te diga. La bandera. Yo tengo 24 años viviendo aquí en esta casa. Aquí es un continuo casi desfilar de gente indocumentada. De muchos países, ¿eh? Unos son guatemaltecos, que hay muchos, guatemaltecos, hondureños, de todos aquellos lados. Bueno, la migración México-Estados Unidos, en primer lugar, es un fenómeno muy antiguo, que empieza a fines del siglo XIX. Entonces, tiene más de un siglo de existencia. Entonces, para poder entender qué cosa es la migración mexicana a Estados Unidos, hay que entender primero que es un fenómeno histórico. Anteriormente eran puros de por aquí, de la República, no sé de dónde venían, pero del sur, yo creo que tienen como unos dos años, que es cuando empezó a verse este tipo de personas pasar por aquí. ¿A qué nos dedicamos? Ah, yo, de antalpañera. No, de gana poco, y trabaja duro uno. Solo para la comida, no más. No, pues, yo, mi arte es soldadura, soldador. ¿Y ahora bien? Pues, hay veces que hay trabajo, hay veces no. Pues, cuando hay, pues, tienen una esperanza, eso fue cuando no hay. Seguro. Eso, nosotros, a trabajar en la agricultura. Lo que pasa es que en la agricultura solo se gana para lo que es consumo diario. Y, para, digamosle, para ya comprar algo uno ya no, ya no puede solamente para comer. Yo, aquí tengo 40 años. Estamos viviendo aquí, en este, en este lugar, pues, aquí. Uy, me ha tocado ver muchas cosas, este, principalmente cómo vienen de sucios, cómo vienen, este, pidiendo la comida, golpeados, ¿verdad? Inclusive, a veces, hasta, pues, maltratados por la misma autoridad, por la misma policía, ¿verdad? Ilegales no son ellos, envalentonados por el hambre y la pobreza humana de una ciudad custodiada por una diosa griega que está ciega ante la muerte, que sigilosa espera detrás de casas hermosas que motivan más la búsqueda del sueño que para la mitad de ellos será pesadilla mortal. Porque en el país que vivimos, tal vez, no se gana ni a ver ni para la comida, no, digamos, para hacer una casita, para tener la familia, pero no se arriesga uno. Es un proceso de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque es una migración básicamente laboral, es decir, la gente se va a trabajar. Hay otros que se van a vivir y hay otros que acompañan a sus padres, ¿no?, para irse al otro lado y se van a estudiar porque son niños, son jóvenes. Las causas, fundamentalmente, son económicas. No vale mucho el dinero allá, no hay mucho trabajo. Pero en el mismo camino, cuando uno viene, cuando uno viene en el camino, la misma policía le roban a uno el dinero. Señoras que hasta dejan toda su familia completa allá porque no tienen para comer. Entonces, pues, ahora sí, como quien dice, se echan el albur y ahí vienen, pues, a ver qué suerte les toca, todo por venir para sus hijos. Y, imagínate, nomás qué tristeza que deja toda su familia dejada allá. Pues, ya los vengo extrañando ya porque, imagínense, sin dinero y no poder llamarles, ellos tu pena allá y, pero todos, ¿no?, para llamarles tenemos que salir a pedir para poder comunicarnos con ellos allá. En México, por más que trabajes, ¿dónde puedes ganar más? Pues, es muy, muy difícil. La única manera donde tú puedes ganar más y puedes ahorrar es siéndote al norte. Pues, a trabajar allá, a ver qué hacemos para atacar adelante a la familia. No, pues, la idea es ver que si logramos llegar allá, mejorar la situación económica, porque ya ve que allá está duro. Pues, como aquí, el que tiene su trabajito, pues, se aliviana, el que no, está jodido, un jodido. Entonces, buscando a ver qué para allá, si logramos llegar. Bueno, allá no me puedo, entonces, este, para acá los rumores que aquí está, está bueno, vamos a ver. Sí, vamos buscando a desengañar, ¿no?, a ver qué tal. Y si logramos llegar, pues, hacerle ganas, un par de años, a ver qué. Seguro, pues, de ahí para atrás, con la familia. Pues, yo no voy por deseo de tener unas grandes cosas, ni por nada, no sé, por ayudar, por ayudar a mi mamá, a mis papás, a mis hermanos. O sea, ayudarles con algo, porque la verdad, ellos ya hicieron mucho por mí, y ahora lo que más deseo es hacer algo yo por ellos, por ellos, para ayudarlos, que ya no los quiero ver trabajando, ni nada. Es lo que más deseo, ayudarlos a ellos. Prácticamente, pues, no sé, yo creo que la mitad de la población de Jalisco puede levantar la mano y dice, yo tengo un pariente en Estados Unidos. ¿Cuántos días llevan de camino? Con nueve, nueve días. ¿Y cuántos días más les faltan? Su cuenta, faltan cinco. Cinco, cuatro días. Diez días. Diez días. Digamos, dieciséis. Diecisiete días. Hasta ahorita, llevo como quince días de camino. Y ya, ya, ¿qué tengo aquí? Como cuatro o cinco días de estar aquí, ya. Haga, veintiún días. La semana pasada, llevo como quince días de camino. Bueno, nosotros, que aquí en Guatemala, y los que vienen del coraje, es más duro. Hay unos ahí que dicen que ya llevan veinticinco días de camino. Y todos los que nos vamos aquí por la línea, supuestamente, somos los más pobres, pues, porque por aquí no paga uno, no gasta. ¿Y por qué no te has podido ir? Porque, pues, el tren pasa muy rápido, eso no lo dejan subir. El tren es un poco arriesgado. Tiene que, nada de correr uno, correr, asegurarse bien de la escalera del tren, agarrarse bien y dar un buen paso, porque si da un mal paso, el tren lo mata a uno, le quita las manos o los pies. El tren lo monté con miedo, porque nunca lo hayan mostrado. Y yo venía arriba, y venía un señor ahí, y él que se quería pasar para el otro vagón, va del tren, y se le fue el pie, y se cayó el señor. A ver, ¿qué le pasó ahí? Me agarró tanto miedo, que yo decía que ahí me regresaba. Pero después, ahí me dijeron, no, no tengas miedo, agarra valor, y entonces agarre valor, y yo lo que hago es agarrarme duro en el tren. Quiere ganar. Ya viendo uno eso, le da miedo. Aunque se cae, se cae, ahí se queda, y aquí como muchos dicen, que el que viene aquí, pueden venir diez, pero de los diez, sálvese quien pueda, porque si yo miro de que alguien se va a caer, no puedo tirarme a agarrarlo, porque nos vamos dos aquí. Está arriesgado, sálvese. Se tiene que salvar el que pueda, porque es duro. Aquí puede venir un hermano, o un compadre, o uno, y no puede hacer nada. Ahí sí, se tiene que salvar el que pueda. Con lo que es subirse al tren y bajarse, es lo más arriesgado que hay. Hay mucha gente que ya ha muerto, que el tren no ha matado, que se ha dejado sus manos, sus pies. Soy de Honduras, de un pueblo que se llama El Tablón. Iba buscando el sueño americano. ¿Y qué pasó? Pues no se me pudo cumplir. El tren pues me iba muy rápido, e intenté subir, y pues no me dejó llegar. que más bien yo pienso que fue Dios que no me dejó llegar, porque tal vez me iba a pasar algo más peligroso más adelante. Encuentran la muerte y se encomiendan a Dios con gratitud, sin preguntarse el porqué de su camino. Yo quería trabajar para darle todo lo que mi mamá necesitaba. En mi pueblo la vida está crítica porque no hay trabajo, y las cosas también son bien caras, todo. Bueno, el salario mínimo también es bien poco, pues lo que pagan. Entonces, ahí es donde uno no se desespera, pues. Pero si yo si volviera a nacer, creo que no vuelvo a viajar. Porque uno, bueno, casi no duerme, y aguanta hambre, el sol y todo eso, sufre bastante uno en ese aspecto. De repente uno en estos caminos, pero ya estando hasta aquí, pues ya para regresar de Arturo, pues. Quizás si no me hubiera venido, pues no me hubiera pasado nada de eso. Pero como también nadie sabe lo que va a pasar, si uno supiera lo que va a pasar el día de mañana, pues no. Sabe que no hace lo que va a hacer. Toda la vida viene arriesgando uno una caída del tren, queda uno, ya para qué. No es valor ni nada, no que es fe. Hay que tener fe, porque si uno dice, yo vengo porque tengo valor, porque soy hombre, eso es mentira. Es fe la que uno tiene que tener, porque si uno se la lleva de muy hombre, no va a morir bien. Tal vez uno está bien en su casa, completo, con sus manos, sus pies, todo, y ya cuando viene acá, pues a buscar el sueño americano, pierde la vida o pierde sus partes de su cuerpo. Entonces, creo que no es necesario que hagan, bueno, que intenten viajar así para perder, digamos, la duda. Todos debemos de tener un poquito de calidad para los centroamericanos, ¿no? No porque sean de por allá, hay que tratar los malos. Como a veces que vienen que platican que la policía que les quita, que les roba, que les... Pues también, que hay una humanidad, ¿no? Si vienen con un peso y se los van a quitar, pues también, ¿no? Es una... Este... Un sentimiento de tristeza. Porque a mí, desde el verle las caras, como te digo, ellos vienen tristes y con hambre, pero ¿cómo está su familia? ¿De qué lado? Yo hoy siento que su familia está sufriendo más que ellos. Porque no saben... Ellos saben que están aquí con vida, pero su familia no sabe que están con vida. ¿Cómo se llaman? Caterina de mí. Va a cumplir 8. Ahorita el 27 de mayo. El 27 de mayo. Ah. ¿Lo extrañas? Bastante. ¿Le vas a hablar cuando haces cumpleaños? Sí. Tenemos que llegar a los días. Tenemos que... Es quitar, ¿eh? Es... Es... En la última legalización que se hizo en 1986, que es muy importante, porque va a transformar todo el fenómeno migratorio mexicano, se van a legalizar 2.3... 2.300.000 mexicanos que eran indocumentados, ahora van a tener documentos. Con esa ley también hay una provisión que dice que se debe controlar la frontera. Entonces empiezan los controles de la frontera. Entonces, ¿qué pasa? La migración mexicana siempre había sido una migración de ida y vuelta. O sea, la gente iba y trabajaba un año, dos años y se regresaba. Ahora es muy costoso y riesgoso cruzar la frontera. Entonces, ¿qué pasa con el migrante que logra pasar al otro lado? Pues que no regresa. Lo que convirtió esto es que fue ahora una migración definitiva. Que es una situación problemática precisamente por este mal manejo que ha habido de parte de las leyes en Estados Unidos, de las leyes migratorias. Si hubiera un buen trabajo en Guatemala, ¿te quedabas? Sí. ¿Por qué? Pues por lo mismo, que hubiera trabajo, hubiera bastante trabajo y no hubiera usted a otro lado. Hubiera mucho trabajo, mucho empleo. ¿A qué vamos a buscar el problema? No hay por qué estar orgullosos de tener tanta gente en los Estados Unidos. Más bien, deberíamos avergonzarnos de que no podemos darle trabajo ni medios de vida a más de 11 millones de personas. ¿Por qué? No hay por qué estar orgullosos de ella. Bueno, pero nadie hace nada por nada, entonces uno por su familia, pues más que todo. Hacer lo poquito que uno pueda hacer si hay que tener la oportunidad de mejorar por su familia. Ahora, de mejorías, hace falta todo, pero nadie hace nada por nada. Entonces son aspectos de oferta y demanda de trabajo, fundamentalmente Pero también son aspectos sociales, culturales y políticos Y los regredos, volver a intentar de nuevo, hasta ver qué pasa Todos tenemos algo de humanidad, pero hay veces que unas tenemos más y otras tenemos menos Montan el tren de la muerte, cortando una bandera de esperanza Como su único abrigo y protección Y se van, y los dejan, y los dejamos, y se van Y ese es el mundo del futuro, el mundo del futuro ya no vamos a tener Gentes con sólo una nacionalidad y una sola bandera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!